Estas figuras, los guerreros, estaban en la tumba de Gímico, la protegían. ¿Esta eres tú? ¿Eras una especie de general? Te hiciste el harakiri. ¿Por qué? Es preciosa. Todavía corta. He fallado a mi reina. El ritual estaba corrompido. La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla y se ha suicidado. Ahora la primera y última reina vive media vida. Un alma en un cuerpo en descomposición. Su furia se convirtió en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra. Mi guardia de la tormenta la protegerá. Yo ya no puedo. El alma está atrapada en un cuerpo en descomposición. Eso provoca las tormentas. Para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual. ¿Cómo voy a convencer a los demás? Dios... … … Gracias por ver el video.